¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos con esta gran animación de esta romería en la tarde de hoy, sábado 6 de octubre, aquí en la villa de Agüime, vemos esta otra carreta, aquí la están viendo, qué bonita carreta del colectivo de las casas baratas viejas de aquí, de la villa de Agüime. Aquí estamos viendo esta bonita carreta, que ahí lo están viendo ustedes, esa gran pipa, que mucho, sobre todo antiguamente era bastante habitual en todos los pueblos de la isla, y sobre todo todas esas frutas que ven ustedes ahí, aquí vemos también la caja de cigarro mecánico Manolo, los mecánicos blancos, que eran de color amarillero, entonces la caja, la picadura especial. Bueno, pues aquí estamos viendo precisamente esta carreta, que por cierto, la carreta que mejor resulte ganadora aquí en el, hoy será la carreta reciente luego en la Virgen del Pino, en Teror. Bueno, pues aquí estamos viendo a toda la gente que acaban precisamente de incorporarse ahora, en este momento, vamos, vamos a seguir comentando, a seguir comentándoles lo que aquí está viendo, ¿qué está repartiendo señora? Aceite, aceite, a ver, dígame usted, dígame otra vez. Aceite, goceo y azúcar y a fuego. O sea, es de mi época, usted perdone, pero es de mi época, cuando comíamos todo tarde. Bueno, ahora no porque estoy hablando, pero después sí lo voy a pedir un poquito más tarde, cuando descanse. ¿Usted quiere un huevito? Bueno, pues, escucha. ¿Usted quiere un huevito? Ahora no porque estoy hablando mucho, demasiado, pero que cueste que se me hagan los ojos cuando veo el huevito. Sí, pero es que... ¿Y eso lo parece olvidando? Manolo, Manolo, nos están brindando agofio y a un huevito sanguichado. Así que lo voy a... Yo se lo voy a dar. Por supuesto, la gallina de Agüime. ¡Ah, hoja! ¿Lo que se quiema Agüime? ¿Lo que se quiema Agüime? Muchas gracias señora. ¿Qué me lo necesito? No, no, mucho más no puedo. Gracias. ¿Quieres un bocadillo de patas? Uy, qué pasa. Estoy empezando más tarde. Pues mira que estamos en el Agüime, mija, a ver si... Si nos pasamos bien esta noche... ¿En qué carroza vinieron? Yo vine con la pipa de la paz. En la pipa... Ah, de las casas de aquí de Agüime. En la casa de Agüime. No, 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 no. ¿Te presentan? El barrio, ese. El barrio, el barrio. Este, ese. ¿Y este no es la primera vez que viene usted a la romería? No, venimos todos los años, todos los años. Hemos ganado algunos premios. Estoy viendo que yo estaba en el Coyote de las Aidas. Estoy viendo que yo estaba en el Coyote de las Mojas. Es verdad, es verdad. Yo soy del Castillo Romera, perdón. ¡Del Castillo Romera! ¿Qué castillo? Ahora del Castillo Romera me acuerdo del fútbol. No sé por qué. ¿De qué fútbol? En aquella época, el Castillo Romera, el Castillo Romera. ¿De la época? Del Carrizal, el Castillo Romera, el Azai de Agüime, el nuevo club de Agüime, yo qué sé. Yo soy de esa época también. Era otro tiempo, hombre. Tampoco vamos a estar siempre tirando piedra. Es que ya no quedaba piedra. Oiga, hace poco tuve en el Castillo Romera el amigo Manolo Castro. Este hombre estuvo grabando en la romería en el Castillo Romera, hace muy poco. ¿Y qué tal? Maravilloso, yo he ido a otros años, maravilloso. ¿Se te escapa el sábado? Pues hoy fue el Ambar Castillo, allí en Agüime. Pues gracias por estar aquí con nosotros, ratito, y a divertirse. Gracias. Maravilloso, de amor, con tus oídos, ustedes, eres las flores, las flores, y la bendición de Dios. Maravilloso, de amor, con tus oídos, y las canarias le llaman a la tierra, al paraíso. El sol en el horizonte, baña en sus largos, y brillan como diamantes, y siete islas canarias. Y las canarias, y las canarias, y las canarias, paraíso, y amor, con tus oídos, ustedes, eres la flor de las flores, y la bendición de Dios. Música 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 La parranda de Susa Suárez, aquí en la Villa de Agüime, también, por supuesto, presente hoy en esta romería ofrenda, que no podía faltar la presencia de todas ellas, que llevan ya muchos años, precisamente, participando en la misma. Vamos a seguir nosotros recorriendo poco a poco esta vía principal, y no perdernos ningún detalle de lo que aquí está pasando en la tarde de hoy. Hay mucha comida, mucha bebida, mucha solidaridad, ya no solamente con los que vienen detrás de la carreta, sino también, sino también, justamente, los que, las personas que están viendo, pues, pasar a ambos lados de la carretera de la Villa, pues, viendo pasar estas carretas, con ese, ustedes han visto, ese gofio, ese aceite, efectivamente, etcétera, etcétera, que están ofreciendo en la tarde de hoy. Aquí vemos las carretas del colectivo Los Cercadillos, de aquí, de la Villa de Agüime, una carreta, como ustedes ven, ese arado, que, por supuesto, representa a la agricultura, que en otros tiempos era de motor económico también, de aquí, hace 40, 50 años, y que, ojalá, no se pierda nunca esa costumbre. Y en esta carreta del colectivo Los Cercadillos, la carreta número 4, estamos escuchando también la buena música, que se está acercando detrás de esta carreta. Vamos también a escucharlo, una vez que estemos viendo en esta carreta, vamos a acercarnos aquí a escuchar la música. ¡Suscríbete! 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 la parranda del gofio de la hiena de San Roque. Bueno, no sé si es la primera vez que viene aquí, o no sé si es la primera vez que viene aquí a la romería de Agüime. No, que vaya, es la tercera vez que venimos ya aquí. Y ya mucho tiempo ya todo el folclore de la música de Nuestra Tierra. El grupillo nuestro, unos 10 años más o menos, llevamos por ahí dando vueltas por la romería. Se escucha de maravilla, que costa que le felicito porque se escucha de maravilla. Un gran grupo, eh. Gracias, gracias. Oye, pues nadie. Vamos a divertirnos un ratito hoy. Exactamente, que se divierte a lo único que les deseo y que lo pasen bien. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, seguimos. Bueno, pues aquí vamos acercándose ya hasta la cámara del amigo Manolo Castro. La Asociación Cultural Deportiva Murga Nikito Nipongo de aquí de la villa de Agüime. Una murga que también es fiel a su cita y aquí la estamos viendo precisamente en esa magnífica calabaza, calabaza seca, calabaza de agua que estamos viendo. Y aquí vemos pues todo este gran colectivo, un colectivo muy grande, la de la murga Nikito Nipongo. Me imagino que son, pues eso también, los familiares, los vecinos, los amigos, los simpatizantes de esta murga, de esta gran murga de aquí de la villa de Agüime. Y en el que vienen acompañando pues a esa calabaza hueca que ustedes han visto ahora precisamente a pasar a la altura de nosotros. Y detrás de cada carreta pues viene la música y nosotros por supuesto somos también amantes de la música de nuestra tierra. Vamos a escucharle. ¡Gracias! 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 Circa! ¡Gracias! 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 Estamos escuchando la localación portónica bondoro que dirige Joaquín Caballero en éta romería ...y ahí estamos viendo ese plano general que le estamos ofreciendo... ...de las primeras carretas, las cinco carretas que ya llevan ya... ...y ahí lo estamos ofreciendo en ese plano... ...y vamos a ir nosotros hacia arriba... ...pues viendo aún más carretas y más agrupaciones folclóricas... ...en la tarde de hoy. Bueno y le hablamos anteriormente que también eran 23 carretas... ...y 3 tartanas... ...aquí vemos que hay cosas más simpáticas... ...los carros de madera precisamente artesanales de los Peque... ...que todos los años, todos los años están precisamente aquí presentes... ...en esta romería frente y que le dan mucha brillantez... ...mucho enriquecimiento a esta romería frente... ...estos carros, estos carros motoccas... ...muchos nos traen viejos recuerdos... ...y que por supuesto, miren que estampas más lindas... ...que estampas más bonitas... ...las que estamos viendo precisamente en esta tarde... ...bueno ya es una costumbre muy tradicional... ...traer los carros aquí a la... ...de allá muchos años ya, ¿verdad? Este es el cuarto año ya. ¿Y qué trae los Peque de la familia? Sí, de la familia. ¿Y cómo se les ocurrió esta idea tan bonita... ...que no estamos acostumbrados a verlo de ningún pueblo de la isla? Nada, se me fue una idea de un amigo ahí... ...que un día hablando hizo uno... ...y ya de todos los años hemos incorporado uno nuevo y... Pues preciosa porque es un atractivo muy... ...muy llamativo no solamente para nosotros... ...sino para la gente que están viendo precisamente... ...y disfrutando de esta romería frente... ...enhorabuena, así que disfrutando, gracias. Muchas gracias. Bonitas las carretas, los carros... ...en este caso de madera que vuelvo y repito ya es... ...están acostumbrados ya pues a lo largo de estos años atrás... ...a venir aquí precisamente a la... ...a la romería ofrenda a la Virgen del Rosario... ...aquí en la Villa de Agüine. Aquí estamos viendo precisamente otra de las carretas... ...decía Tartana también, que por supuesto... ...las Tartanas que se hacen presencia en este año 2014... ...aquí como ya es costumbre y ya es tradición... ...y aquí estamos viendo precisamente una de ellas muy bonita... ...bien decorada y por supuesto que también... ...enriquece muchísimo... ...lo que es la parte artística en la tarde de hoy... ...aquí en la Villa de Agüine. Bueno, pues vamos a seguir nosotros disfrutando... ...de lo que estamos viendo aquí... ...aquí estamos viendo detalles de la Tartana... ...lo están viendo ustedes. Mañana lo ven, el Lulio ven. Y aquí estamos viendo precisamente... ...a pesar de que el sol nos da muy de lleno... ...la parte muy importante de la romería ofrenda... ...son precisamente las yuntas... ...que tiran de cada una de las carretas... ...es algo muy significativo aquí en la Villa de Agüine... ...de que todas las carretas vayan tiradas por... ...en este caso por yuntas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estamos? Primero, la salud. Antes que nada de salud, ¿cómo estamos de salud? Bien, bien, bien. ¿De dónde viene con la yunta? De Barsequillo. Ah, de Barsequillo, muy seguita de aquí, por supuesto. Que hace poco tuvimos una fiesta también en San Miguel arriba... ...y estuvimos también grabando arriba en Barsequillo. ¿Qué tal, qué le parece más o menos el ambiente... ...que está viviendo aquí en Agüine? ¿Usted qué tal, Barsequillo? Que siempre ponemos la opinión de la gente que viene de fuera. Bien, bien, está magnífico. ¿Tiene más resas ahí arriba? Exactamente. ¿Ha vivido todavía de la agricultura y de la heladería? ¿Pregunto? Sí, sí, sí. Y muy orgulloso de eso. Hombre. Y parece ser que vamos ahí otra vez para atrás... ...a ir yo otra vez de esto, me parece ahí. Sí, señor. Oye, pues nada, que disfruten mucho de la romería. Vale. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues aquí estamos viendo la Asociación Cultural Deportiva... ...y Recreación Cultural de los Serenquenquenes... ...la murga, la fila armónica de aquí, de la Villa de Agüine... ...y también, por supuesto, de la provincia de La Forma... ...con esta bonita carreta que es... ...ahí la están viendo, la carreta... ...detalle de la carreta de la educación folclórica... ...advocación, perdón, folclórica, me he equivocado... ...la educación cultural recreativa... ...los Serenquenquenes... ...que viene especialmente acompañado de toda la gran familia... ...de los Serenquenquenes de aquí, de la Villa de Agüine... ...una murga súper conocida... ...ahí estamos viendo el Garrafón... ...oye, Manuel, ¿tú te acuerdas del Garrafón? Hombre, toda la vida, y va lleno, ¿eh? Y va lleno del Garrafón... ...que si se va vacío esta noche, vamos, estamos... ...nos vamos a estar hasta las 3 o las 4 de la mañana aquí en Agüine... ...lo malo es que se rompa... ...eso es lo malo, qué bonito, bonita... ...bonita relación, felicidades también para los Serenquenquenes... ...preciosa la carreta que estamos viendo... ...y enhorabuena, felicidades a la Murga, a los Serenquenquenes... ...por aquí se oye música, música que estamos escuchando... ...y también de mujeres, igual que la que veíamos anteriormente... ...si no me equivoco, mujeres nada más, vamos a ver... ...y la Canaria, y la Canaria, y la Canaria, y la Canaria... ...paraíso, mi amor... ...con tus sol y tus mujeres... ...en las flores, las flores... ...y la bendición de Dios... ...y la Canaria, y la Canaria, y la Canaria... ...y la Canaria se llama... ...de la tierra al paraíso... ...y el sol por el horizonte... ...y el sol por el horizonte... ...y lanza sus rayos de plata... ...y lina como diamante... ...y el sol por el horizonte... ...y el sol por el horizonte... ...y la Canaria... 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 ...paraíso, mi amor... ...como tus soles, tus mujeres... ...en las flores, las flores... Y la bendición de Dios, sus mujeres son hermosas, a ver eso no cantaré, en el jugo de las rosas, llenas de aromas del aire. Siete clases maravillas, siete perras en el mar, no existe sitio en el mundo, que se te pueda igualar. Una agrupación folclórica mixta, hombres y mujeres, que no veíamos con el sol, que no estaba hablando de frente, pues no veíamos bien, pero bueno, ahí lo están viendo, magnífica agrupación que viene de la forma de Gran Canaria. Viene precisamente de San Juan, de la forma de Gran Canaria. Bueno, y aquí tenemos también un carrito que viene en esta, la famosa ruleta que existía en todas las fiestas antiguamente, hacía muchos años, y que ya ha desaparecido. Pero bueno, es volver, esto se llama volver otra vez, hace ya 20 o 30 años, en las fiestas de los pueblos. Sí, sí, ahí hay otra por ahí más bonita todavía, más grande, búscala para que veas. Pero precioso el detalle porque nos hace recordar especialmente nuestras costumbres también, en las fiestas populares. Efectivamente. Qué bonito, felicidades por la idea. Ayúntala por ahí, búsquenla para que veas. Ahora la buscamos en las marchas. Bueno, pues aquí vemos al burro, bueno, este burro, esto lo tiene todos los años. ¿Antonio Santana no es? Manolo Santana. Manolo, ¿y soy que hago de Santana? Era como yo, soy Santana también. Pues, Manolo, ¿cuántos años yo ya viniendo aquí ya? Uy, ya ni más, pues. ¿Has perdido control? Sí, ya todo lo que venga de la irromería, de ayuntamiento, vengo. Pero el Rosario nos dé salud, la vivienda del Rosario, aquí estamos todos los años, está clarísimo. Sí, fui a Teró también. ¿Has visto en Teró este año? Sí, sí. Este año no estuve en Teró, pero bueno, lo más alegre de haber estado también en Teró, porque es preciosa la carreta tirada por el burro, que es algo que también, vamos, no se ve en muchas romerías. No, ya, ya, no. Este año hay tres carretas de burro. Ah, sí, sí. Oye, pues. Vamos adelante, ellos ahora y otras que están aquí atrás. Pues, gracias Manolo por estar con nosotros y a disfrutar de la fiesta. Gracias. La carreta tartana de Manolo Santana, como están viendo ustedes, y precisamente aquí vienen los niños, que son los protagonistas de la fiesta, y aquí vienen también, por supuesto, muy bellamente adornarles a la tartana que ustedes están viendo ahí. Bueno, pues seguimos nosotros. Vamos a seguir precisamente, pues, porque hay que ver la participación este año, una participación altísima en la que estamos viviendo. Luis. La que estamos viviendo aquí. Y aquí vemos también al amigo Luis, de allí, de la zona de... De Cuselinal. De Cuselinal, pero por abajo los... No me viene el nombre ahora porque estoy un poco confundido, pero vamos a escuchar la música, que es lo más importante, además que el comentario que yo puedo hacer. Si no me encuentre de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no harás tu recuerdo de mí, y tendrás más amores conmigo, pero solo quiero volver. Aunque me haga verás con Navidad, y una vez con locura te amé, hoy de mi alma ya está despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, y no me arrastro de rabia. No volveré, no pararé, a saber que mi alma ha formado, la mayoría de un jardín, pero no tiene libertad. que mi alma ha formado, y no me arrastro de rabia. a saber que mi alma ha formado, no volveré, de agua que sobretebró, por la tierra que no ha terminado, en el centro de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, no te tengas de mi te lo doy, pero no te devuelvo tu rezo. No volveré, te lo juro con Dios que me mirá, conmigo llorando de rabia, no volveré, no ganaré, hasta ver que mi acta ha formado, no voy a odiar y lo ha dejado, porque yo tu recuerdo valeré. No volveré, te lo juro con Dios que me mirá, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no ganaré, hasta ver que mi acta ha formado, no volveré, te lo juro con Dios que me mirá, no volveré, me irá, te lo juro con Dios que me mirá. Bueno, desde Dianos Prieto que nos venían estos bonitos temas musicales de aquí de nuestra tierra, que hoy son auténticas oraciones. Menudo ambiente en esta romería hoy, en este año 2014, climatológicamente hablando, también por supuesto la temperatura súper agradable, ni muchísimo calor, pero tampoco muchísimo frío, ni viento, es muy agradable, aquí estamos viendo la carreta de concretamente, es que lo que pasa es que el sol nos cae de frente prácticamente, pero bueno, vamos a ver si acertamos a ver el nombre de la carreta, porque nos impide el sol que nos está dando, ahora lo estamos viendo mejor, la agrupación cultural deportiva sonríe, la Murga, vete por ahí, esta es la Murga, vete, la carreta de la Murga, vete por ahí, bueno, pues vamos a ver el ambiente que trae detrás de sí, la carreta de la Murga, vete por ahí, menudo ambiente que también te traen, nos alegramos muchísimo de eso, porque eso es prueba de ello, es que la gente, precisamente hoy, hay también el Panda Wim, ese Panda Wim que corríamos ahora mismo en estos distantes, y por supuesto, aquí vemos a todos los miembros de la Murga, vete por ahí, en el que viene con la guitarra, el timple, una guitarra, un timple, y por supuesto, y por supuesto, la sexta pedrera, y después también, por supuesto, este es un buen ambiente que trae aquí de personas, imagínense de gente joven, en el que, vuelvo y repito, que es lo que hoy predomina aquí, muchísima gente joven, también unido a la gente, a la de los niños, ojo, cuento también que lo hay, y también mayores, pero es una fiesta en la que el pueblo ha salido a la calle, a pasarlo bien, y a divertirse, que es lo más, que es lo más importante. Aquí tenemos, si no me equivoco, a la parranda, el Draguillo, el Draguillo que dentro de un momento, empezará de nuevo a sonar los instrumentos, y nosotros vamos a grabarle, ellos son, en su gran mayoría, son precisamente del municipio vecino de la Villa de Ingenio, y quieren estar, como todos los años, estar aquí, justamente, en la fiesta del Rosario en Agüime. Vamos a escuchar al Draguillo, al Draguillo que están afinando ya los instrumentos, adelante. La Lunera, la África de Nena, y de Aperico, donde se crea, y en Puerto Rico, en la Bomera, debajo de un rico comiendo la tera. Y en Puerto Rico, en la Bomera, debajo de un rico comiendo la tera. Y en Puerto Rico, en la Bomera, debajo de un rico comiendo la tera. Yo vi a la Vígel en un corredor, comiendo la gama de nuestro señor, el culo que daba, parecía la flor, de la maravilla de la Concepción. Tírame limita, tírame limón, tírame las llaves de tu corazón. Tírame limita, tírame las llaves de tu corazón. Tírame limita, tírame las llaves de tu corazón. Tírame limita, tírame limita, tírame las llaves de tu corazón. Tírame limita, 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 tírame limita. Hacemos aquellos platos de hace 50, 100 años atrás. Además, yo lo tengo que hacer por devoción. Yo me casé aquí en Agüímen. Yo soy de mitad de Agüímen. Yo fui de los que salte el charco. Lo digo en broma, por supuesto. Yo también estudié aquí en Agüímen. También fue mi juventud. Jacito, y... Y nosotros veníamos a divertirnos antes, sino aquí. Por eso digo. Nosotros al cine allá. Efectivamente. Digo, Jacito, buenas voces, maravillosas voces. Maravillosos tocadores porque lo hemos comprobado ahora y siempre en la romería. Sí, sí, la verdad es que... Mis hijos, por ejemplo, que son los principales de la parranda, llevan desde niños. Desde pequeñitos. El más pequeño se le compló a Honduras con los que reunió de la primera comunión. Es decir, imagínate. Y ahora tiene 34 años, el otro 35. O sea, que llevamos toda la vida en esto. Y pasándolo bien, claro. Te felicito porque, vamos, es maravilloso la parranda esta del traguillo. Maravillosa y además. No hay que decirlo. Lo hemos visto y lo hemos comprobado. Oye, pues... Toda la buena armonía que tenemos porque se han... No hay que montar amigos ahí y lo pasamos bien. Ya. No nos autoobligamos y nos lo pasamos bien. Hacemos nuestras parrandas, nuestras... Las fiestitas y lo pasamos muy bien. De verdad que lo pasamos muy bien. Oye, pues, ¿no? Y disfrutando, Jacinto. También, muchas gracias. Chao. 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 Bueno, pues, era el amigo Jacinto González Romero. De la parranda del traguillo de Ingenio. Que, por supuesto, están en muchas romerías. Me hemos visto como a Nolo Castro y un servidor. Pues, lo hemos visto en la Ineguín. Prácticamente lo vemos en muchísimas parrandas a lo largo de aquí de la vida de Gran Canaria. Y, además, las voces son magníficas. Lo tengo que decir, las voces y la música. Y ustedes son testigos de... Hasta luego. Son testigos del mismo. Bueno, aquí estamos viendo, hombre, la banda. La banda, el barrio de la banda. Que está muy cerquita de Carrizal, pero que pertenece, por supuesto, a la villa de Agüime. Administrativamente a Agüime y a nivel religioso, pues, a la parroquia del proceso de Carrizal. Pero aquí vemos a la gente de la banda. Y, como siempre, al frente de ella. Manolo, ven por aquí, porque al frente siempre de la carroza de la banda. Viene el amigo Manolo. Buenas tardes. Paco, Paco. ¿Qué dices, Manolo? Estoy como el... Manolo, el cámara. Paco, Paco. Hola. Paco, sentada. ¿Qué pasó, Paco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos viendo esta tarde? Muy bien, muy bien. ¿El tiempo es bueno? Muy buen tiempo y buena participación. Y aquí estamos con todos los vecinos del barrio de la banda pasando un ratito ahí. Oye, Paco, que nos falta nunca un año de ustedes aquí. Claro que no. Es que como debe ser. Somos un barrio de la banda. ¿Ustedes no peguen enfermos? No, no, no. Al pie del cañón. Sí, debemos. Bonita la carreta. Estamos viendo el diseño. Precioso la carreta. ¿Quién fue el artífice y el esposo? Entre el amigo Pepe Ramírez y Pepe Benítez. Hicieron una alegoría de la chancla de toda la vida con la caldera y... Muy original y muy bonita el diseño. Hay que felicitarlo. Por eso digo que enhorabuena. Tienen un buen trabajo los chicos. Muy buen trabajo. Oye, Paco, que se diviertan en la rompería. ¿Estás de más decirlo? Porque yo sé que se van a divertir. Claro, claro. Como debe ser. Gracias, Paco. Paco Santana Domínguez. Bueno, pues, música, que es lo que estamos escuchando muy cerquita de nosotros. Aquí lo estamos viendo. Aquí vemos a la madre y al hijo bailando. Es el que coste. Son la esposa de Paco Santana Domínguez y el hijo Héctor. Un hombre, un gran deportista a nivel nacional. Ha tenido muchos premios en natación. Ahí le vemos precisamente a Héctor y a su madre bailando. Y aquí estamos escuchando esta magnífica parranda. Arupación volcónica. La parranda de mayores de ingenio. Le dirige el amigo Isidro. Vamos a escucharlo. La parranda de mayores de ingenio. Que se lo traje la arena, que se lo traje la arena, unos ojos negros y en una cara morena. Que se alaban morena, que se alaban, que no hay agua en el río, tirate al mar. Que no me quiera al mar, tirate tú, que si me ahogo yo no voy a tú. El ladrón que entra en el robo, quieras que si no es la muerte. El ladrón que entra en el robo, quieras que si no es la muerte. Que se alaban morena, que se alaban, que no hay agua en el río, tirate al mar. Que no me quiera al mar, tirate tú, que si me ahogo yo no voy a tú. Y tu padre me hizo otra, con una bala de leña. Con una bala de leña, con una bala de leña, va a llevarte por tu casa y me hiciste tú una seña. Que se alaban morena, que se alaban morena, que se alaban, que no hay agua en el río, tirate al mar. Yo no me quiera al mar, tirate tú, que si me ahogo yo no voy a tú. Gracias. Muy bien, muy bien. Que cada día ando ganando más. Hombre, también. Bueno, pues seguimos después de escuchar la parranda de mayores de Ingenio. Magnífica parranda, como ustedes han escuchado. Magníficas voces, magníficos instrumentos. Aquí estamos viendo la carreta que corresponde a las cuatro esquinas. Una carreta, un barrio que siempre, una zona donde aquí es Agüime, donde todos los años acude también. Aquí estamos viendo esa pila bendita, una pila benditera. Y ahí estamos viendo con la estación del Rosario. Yo digo que si esta pila benditera está también aquí en Agüime, amigo segura. ¿Eh? Sí. ¿Existe esta pila benditera aquí? No, pero no. Ah, en las casas particulares. Yo no sabía que esto está en las casas particulares. Sí, es que, mira, la tienen en la entrada o junto a la cabecera de la cama para cuando se van a acostar o cuando entran a la casa, bendecirse el agua. Y sobre todo, es muy usada en la zona del País Vasco, Navarra y toda esa parte de por ahí de la península. Bueno, abuelo, porque la verdad es que he aprendido hoy una otra lesión benditera. Y la cantidad de cerámica que hay sobre el tema, suele ser de cerámica o de madera, pero... Y después las cuatro esquinas todos los años la veo yo, por lo menos, todos los años la veo fiel aquí en la cita. En las cuatro esquinas tenemos que salir porque somos los vecinos y, claro, hay que salir con esto. Y por lo que felicito porque está preciosa, la alegoría es preciosísima. He aprendido algo más esta noche y yo creo que muchos televidentes me han aprendido lo que tú acabas de explicar ahora y que ha sido de maravilla. He puesto el título porque es que no lo conoce mucha gente porque no es habitual dentro de nuestro pueblo. Es decir, hay unas cuantas casas que sí lo usan, además no. Preciosísimo. Oye, felicidades a todos los vecinos de la Juana esquina. Muchas gracias. Qué bonito, hombre. Y aquí tenemos un amigo Paco. Oye, felicidades a todos los vecinos de San Francisco. Muchas gracias, señor. Yo estaba aquí. Mira aquí a pesar de que hoy es día de San Francisco. Mira, yo estaba aquí calladito para no pagar las copas, pero ya me descubriste. Ya está. Después de mí no terminó la grabación, ya sabes que no te doy una copa a nosotros. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está pasando la fiesta, Paco? Oye, hay bastante participación y está muy bien porque mira a toda la gente que da toda la calle llena. De una punta a la otra. Oye, vino hasta la banda. ¿Está aquí presente hoy? Sí, la banda, claro. Yo hoy mismo estoy aquí con dos yuntas. ¿A con dos yuntas? Sí, llevo la yunta, la carreta de la banda y ya está aquí de Wimmy. Sí, pues. ¿Qué va? Ah, sí. Bueno, pues enhorabuena a Paco porque creo que merece la pena y no cabe duda que está preciosa la romerita. Preciosa porque están todas las carretas, las 23 tiradas por yuntas, que eso es algo que no se ve mucho de muchos. Hombre, claro, lo principal es eso, que es lo nuestro, hay que luchar por lo nuestro. Ya, ya, pero que debían todo el mundo de coger un poquito de ejemplos, perdonen los demás, pero coger un poquito de ejemplos de las carretas tiradas por yuntas. Bueno, que lo mismo está la de San Francisco en Cazadores y se va todo tirado por coche, no hay ni una vaca. Claro, pero que hoy día, tanto nos cuesta en este caso, pues, darle esa riqueza a la romería tirada por yuntas. Pero, en fin, espero que algún día todos los municipios de la isla sean así tirados por yuntas, Paco. Ajá. Oye, felicidades de nuevo, hoy día San Francisco, hoy día de Paco y por seguir disfrutando de la fiesta. Pues vale, muchas gracias y felicidades a ustedes y agradecerles también que, si no son ustedes, pues no salimos al mundo. No salimos, claro. No salimos al mundo, siempre estamos callados dentro de la cuadra. Que también es bueno difundir todo eso. Bueno, pues aquí vemos la carreta de las rosas. Gracias, Paco. Vale. Aquí vemos la carreta de las rosas del barrio. Antes veíamos la banda, ahora estamos viendo las rosas. Las rosas de la villa de Agüíme, que también hace sus fieles todos los años. La del Sagrado Corazón de Jesús en las rosas. Bueno, pues aquí están ellos, hoy precisamente en la romería del Rosario. Aquí les vemos precisamente acompañados de esa agrupación folclórica que están viendo ustedes ahí, que vienen a hacer caso de nosotros. Ahora mismo vamos a escucharles y vamos a aprovechar, vamos a aprovechar para escucharles ahora. Me gustaría preguntarle, ¿qué agrupación folclórica son? El nombre, el nombre, si no le importa. Teixeide del Cruce de Inaga. Teixeide del Cruce de Inaga. Es que nunca me acuerdo de tantas agrupaciones folclóricas que vemos en las romerías, se nos va a ver el nombre. Teixeide del Cruce de Inaga, que ahora nos va a interpretar un tema que vamos a grabar completo. Ahora, una vez que haga la pequeña pausa aquí la carreta de la Rosa, que ellos vienen acompañando a la carreta de la Rosa con todos sus vecinos y vecinas que todos los años son fieles también a esta cita de la romería del Rosario aquí en Enteró. Así que de un momento a otro, cuando ya empiecen a afinar sus instrumentos, vamos a escuchar también a una gran agrupación. Así que no se nos vaya. ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, venga, vamos a buscarla. Hola, venga, vamos a escuchar a la conversión por Coria Terzaide del cruce de Arinaga en este bonito tema que nos va a interpretar ya, a continuación. ¡Venga, vamos a escuchar! 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 ¡Venga, vale! Venga, vamos a escuchar! Venga, vamos a escuchar! ¡Venga, 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 vamos! ¡Venga, vamos a escuchar! 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 todo el mundo a través de las redes sociales? El 5 de diciembre presentaremos en auditorio que es el lindo que tenemos en Agüime el quinto disco, donde van a ver unas canciones preciosas, lindísimas así que invitamos a toda esta gente que entra en el Facebook, de Manolo Castro, para que ese día acudan y nos acompañan además vamos a tener dos compañeros de sección, que son Los Argones y La Paranda de Yemayá aparte del cancionero nuevo que presentaremos el día 5 de diciembre 5 de diciembre, 5 de diciembre, en tan pocos años tú no me digas, caminando muy deprisa además, bueno, la verdad que la máquina está nueva, está produciendo y mientras produzca, como usted presidente, oye mientras produce, leña al mono hasta que rompa la cadena y ahí estamos, es bien Juan Olivares, gracias a la banda de Yemayá, gracias a todos ustedes a todos los componentes por hacer esta firma tan rica sobre todo con estos buenos temas musicales que a lo largo del camino estamos escuchando, enhorabuena felicidades Juan, bueno, gracias a ustedes porque gracias a ustedes y repito valga reiteración pero tú también le echas una buena buena, buena Manolo, y recorren toda la isla todos los barrios, todos los pueblos dando a conocer a aquella gente que no puede venir lo que está pasando hoy aquí y en todos los barrios, todas las fiestas locales que hay por ahí pues enhorabuena, felicidades y disfruta la fiesta gracias, gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes yo te diría, te oí mira, vamos allá hey, uno, uno, tres el bicho te pico, el bicho te pico y su madre es guavada que un consejo le dio cuidado con el bicho que le gusta el vacilón el bicho te pico, el bicho te pico tu madre te lo dijo y te lo dije yo el bicho te pico, el bicho te pico tu madre te lo dijo y te lo dije yo te cobriste al oído, ojito blanco a color el bicho te pico, tiene buena hijo y en todo la mañana cuando se levantó Antonia preocupada porque el bicho la pico el bicho te pico, el bicho te pico tu madre te lo dijo y te lo dije yo el bicho te pico, el bicho te pico tu madre te lo dijo y te lo dije yo tío, 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 tío ¡Nos vemos Juan! ¡Chao! ¡Así se está mejor, eh! Sí, pues de aquí de... ...a la paranda elegido de aquí de la villa de Aguime y recuerden ese 5 de diciembre en aquí en el auditorio de la villa de Aguime estamos hablando ahora de la carreta de los sombreritos las bulles tienen una alta participación también en esta reunión de prender los sombreritos, aquí estamos viendo a los sombreritos y a los componentes de los sombreritos que vienen detrás de la carreta y ahí viene esa carreta representando en su alegría los quesos de Aguime los famosos quesos de Aguime que han tenido importantes premios a lo largo de estos años atrás y estamos escuchando precisamente ahora la música que viene, la estamos escuchando desde aquí, nos acercamos a ella ¡Chao! 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 Magníficas voces magníficas instrumentales! ¡Vamos! ¡Bácticamente me quedo impresionado con esta agrupación folclórica de aquí dedicada a la romería, dedicada a la Virgen María, la Virgen del Rosario! Bueno, pues aquí estamos viendo otra de las carreta y ya hemos perdido el control de la cantidad de carreta con esos dos jovencitos gemelos delante de la carroza. Ahí lo estamos viendo. ¿Qué me dices? Dicitos padres. ¿No me digas que son distintos padres? Sí, sí, sí. Es uno del huevo de derecha y otro de izquierda. ¡Ah, amigo! Eso sí. Porque son igualitos, igualitos, igualitos. Oye, ¿de dónde viene la carreta? Te pregunto. ¡Chao! ¡Ah! De los corralillos. Enhorabuena por esa carreta. Es una de las carreta muy típica y muy característica. Hay dos o tres tiradas por un burro en esta romería y esta es una de ellas, precisamente. Aquí hay uno que quiere hablar. No sé si quiere hablar. No sé si quiere hablar. ¿Es comer o hablar? Pero bueno, magnífica la carreta. Aquí vemos un niño que quiere tocar el burro. Es algo también que sirve para eso la romería. La gente joven que quiere también, pues eso, palparo y tocar, en este caso, al animal. Oye, pues enhorabuena por la carreta de los corralillos. Muy bonito de nuevo. Muchas gracias. No estáis mintiendo la carne, pero no podemos comer ahora. Enhorabuena. Venga, hombre. Sí. Venga, gracias. A ver si me dicen el nombre. A ver si me dicen el nombre. A ver si son capaces. A ver, ¿cómo te llamas tú? Sí. Hombre, ya me dios el nombre. ¿Y tú cómo te llamas? Beto. Hombre, este es el futuro de las fiestas de la romería aquí en Agüime. Será el futuro dentro de 15, 14, 15 años. Muchas gracias. El mismo padre con Cinta Madre. Bueno, ya se parece mucho, pero ya es más chiquitito. El mismo padre con Cinta Madre. Dice, mi mismo padre con Cinta Madre. Vestido como anda la tradición, vestido de canario, como hay que venir aquí a esta romería ofrenda. Así que él es uno de los que ha entendido bien el mensaje. Enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, pues seguimos nosotros. Seguimos para no perder ocasión. Bueno, pues seguimos en esta alegre, divertida, solidaria, entusiasta romería de la Villa de Agüime, que estamos disfrutando hoy día de San Francisco, aquí en la Villa de Agüime. Bueno, vamos a seguir viendo porque el ambiente es maravilloso. No solamente el ambiente, como dije anteriormente, sino también el clima. Qué clima más maravilloso. Estamos disfrutando de un clima veraniego, veraniego total. Bueno, pues vamos a aprovechar para seguir, en este caso, con más carretas. Mira qué carreta, Manolo. La carreta de la Asociación Cultural Deportiva Recreativa, Turahuet. Turahuet. Bueno, pues ahora, carreta número 14. Dicen que, pues nos ha dicho la organización que son 23 carretas y 3 tartanas. Bueno, pues vamos a ver esta agrupación mecánica. Pero mira qué bonito el almier de esta Asociación Cultural Recreativa Turahuet. Bueno, pues la estamos viendo. Mientras nos iremos acercando también a la agrupación folclórica que está detrás. Ahora vamos acercándonos poquito a poco. Aquí estamos viendo, bonita la carreta. A todos hay que felicitar porque han puesto un empeño. Y por supuesto, en cada una de ellas nos falta, nos falta la carne. La carne, como están viendo ustedes ahí, la estamos viendo. Pero, porque hay que coger mucha fuerza para este largo camino que nos espera. Y después a lo largo de todas las noches. Porque esto continúa. Esto no acaba ahora. Acaba bastante tarde con el baile de taifa que está previsto. Que se celebre en la zona de la plaza de Agüime. Así que el baile de taifa. Y por aquí tenemos una agrupación folclórica que está cantando. Hay vecinos, vecinos. Bueno, un canario. Un futuro canario. Uno que estará aquí en la Romería dentro de los 14 o 15 años. Será un puntal tremendo aquí en la Romería. Porque está vestido de canario como Dios manda. Y ahí vemos otro. ¿Que viene de dónde? ¿De dónde viene el niño? No me digas. ¿Aquí en la Villa de Agüime? Que viene de la Salota. Tenemos que en la Romería. ¿Y tiene familia aquí en Agüime? Sí, claro. Su madre, su madre. Su madre. Lo digo. ¿Y la primera vez que viene o ya han venido otros años? No, la primera vez de los dos. Ah, de los dos. Bueno, espero que haya la Romería de la Salota. Pero también que no pierda la Villa de Agüime. La Romería de la Villa de Agüime como estamos viendo. Además, vestido como manda la tradición. Bueno, vestido de canario que es lo interesante. Haciendo caso a la organización que hay que venir ataviado con la ropa canaria. Bueno, pues aquí lo vemos disfrutando. Y muy atento a la cámara. Además, está muy atento. Como tiene que ser. No hablamos con ella ahora porque tenemos mucha prisa. Pero tendría que estar charlando con alguien un ratito. Pero bueno, otro año y será. Muchas, muchas gracias. Que el mundo va a ver ahí. Después van a cantar con los humeditos. ¿La van a jugar con el humedito de arriba? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, es lo importante. Ande, ande, repassate el voto Que se te sale el agua por el carburador Ande, ande, repassate el voto Que se te sale el agua por el carburador Ay que noche tan oscura Ay que oscuridad tan grande Ay que niña tan bonita Si me la diera su madre Si me la diera su madre Si me la diera su madre Ay que no tiene tan oscura Ay que oscuridad tan grande Ande, ande, repassate el voto Que se te sale el agua por el carburador Ande, ande, repassate el voto Que se te sale el agua por el carburador Estamos escuchando a la agrupación folclórica Los Salineros de Carrizal Más de 17 años que llevo construido esta magnífica agrupación folclórica Ande, ande, repassate el voto Ande, ande, repassate el voto Que se te sale el agua por el carburador Y de así de ti te antoja 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 Ande, ande, repassate el voto Que se te sale el agua por el carburador Ande, ande, repassate el voto Que se te sale el agua por el carburador A la agrupación folclórica Los artesanos de Carrizal Que cada año vencen también Por las fiestas de San Isidro Esa noche parrandera en Carrizal Y que nosotros pues Disfrutamos cada año De la buena música que ellos desprenden Adiós de los delitos Bueno, pues aquí está la yunta La yunta de el amigo Emeterio López de Ingenio Que viene con su yunta todos los años Los que no sabemos por dónde está Emeterio Por dónde está Emeterio, padre Emeterio se fue a dar una vuelta por ahí Ah, se fue a hacer una argolla Una argolla Una argolla Y gracias a los hijos que le echan Una gran mano precisamente En las labores de agricultura y ganadería ¿Con cuántas yunta han venido hoy A la fiesta del Rosario? A esta sola A esta sola Muchos animales, hay que atenderlos, ordeñarlos Oye, mira, mira que usted disfruta Trabaja y también disfruta de muchas romerías Disfrutamos lo que se puede Pero hay que trabajar antes y después Porque si no me equivoco Van a muchísimas romerías Que yo ahora mismo ya he perdido el control Casi todas las que nos avisan y tal Vamos Y feria a todos Oye, pues madre de madre Muchísimas gracias A ver si lo veo por ahí Gracias Bueno, pues seguimos Seguimos pues viendo las galetas Mira qué bonita, Manolo Qué bonita Las maletas del colegio de aquella época Ya se ven muy pocas de ese estilo El mapa mundi El mapa mundi que se veía en la escuela Bueno, es el pupitre, Manolo Donde tú y yo Que tenemos ya los sesenta y tantos años Y ya desde el cinco de arriba Pues nos sentamos en esos pupitres Ahí estamos viendo precisamente Esta declaración Que es de Manojo Manojo del 99 Es justamente Los organizadores de esta bonita carreta Que también hay que felicitarlo Hay que felicitarlo Y estamos viendo ahí precisamente El parvulito El libro que está sobre la mesa El pupitre Es el pupitre de toda la vida De la época de los años 40, 50 Y bueno Hay que felicitar también A los organizadores de la carreta Por supuesto Y bueno Aquí vemos a muchos Muchos miembros Que han querido Hombres y mujeres Y jóvenes y niños Que han querido acompañar a la misma A lo largo de este recorrido Enhorabuena Aquí lo estamos viendo Y repartiendo prácticamente la comida Y disfrutando también por supuesto A esta hora Reponiendo fuerza El amigo Monroy Oye Monroy Viene con el hijo No, pero es que quiero Déjate la historia Déjate la historia El Manojo del 99 Explícame eso Manojo Mira Un grupo de padres Cuyos hijos O bueno Algunos de sus hijos Nacieron en el 99 Empezamos con cumpleaños Reuniéndonos Y hemos terminado formando un grupo Que estamos ¿Y es la primera vez Monroy que viene a... No, no, no Llevamos por lo menos 10 o 12 años Desde que los niños eran pequeñitos Me sorprendió Me sorprendió muchísimo esto Sí, ya llevamos muchos años Oye, pues enhorabuena Colectivo Porque le he visitado Porque está preciósimo el pupitre Ese pupitre que nosotros En aquella época En la escuela En la escuela nacional Y pues enhorabuena Felicidades a los organizadores Gracias Gracias, Monroy Hasta luego El lunes está ya puesto ¡Esto Antonio! ¡Esto Antonio! Bien, qué bonito Nada más Un viejo amigo El amigo Monroy Antonio Monroy Mira, otro canario Aquí vemos a otro canario Qué bonito Este rubio Cómo se esconde Ante la cámara Pero bueno Así como Disfrutando de la fiesta A su manera Pero disfrutando de la fiesta Que es lo bueno Esta es una fiesta Para todos Prácticamente Bueno, pues seguimos Viendo a los niños A los jóvenes En definitiva Una fiesta muy alegre Muy viviciosa Muy tranquila Y sobre todo Muy participativa Desde tu colegio, ¿no? Hombre De la placa Claro que es de mi colegio Justamente La alegría que me da Yo no lo puedo ocultar De la asociación De la Salle de Agüime A la cual Yo he de decir Públicamente Que pertenezco En la actualidad Llevo ya Más de 55 años Perteneciendo Como antiguo alumno De la Salle Y la verdad Que la Salle Aquí en la Villa de Agüime Es toda una institución Que está ya Más que consolidada Llevan a lo largo Del año Varias actividades Como puede ser En Semana Santa Por supuesto También En Navidad Con la cabalgata De Reyes En los carnavales En las romerías Siempre tiene acto Presencia Porque los hermanos De la Salle Dejaron una estela Enorme Aquí en las años 40 Cuando llegaron A la Villa de Agüime Y por supuesto Esto aún continúa Preciosa Preciosa la carreta Que estamos viendo La número 16 De la Asociación De la Salle Y como siempre Es una carreta Que destaca Y sobre todo Muy participativa Porque si vamos a ver Toda esta gente Que ustedes ven aquí Pues son las esposas Las novias De los asociados De la Salle Que vienen acompañando A la carreta Y cada una Y cada una Vienen precisamente Con ese Con ese distintivo Con ese distintivo Que llevan colgado Cada uno De su De la solapa Y es de la asociación De la Salle Por aquí debe andar Debe andar El presidente De la Salle Que este Que ahora mismo Es presidente Don Pablo Martín Debe andar por ahí Pero bueno Buenas tardes Amiga oficina Aquí estamos Para que saques En Facebook En Internet En Twitter Etcétera Etcétera Que mi primo hermano Te va a grabar Bueno Yo que estaba hablando De la Salle Que es la Salle Gracias a la Salle En Aguíme Es un pueblo Que está consolidado Porque la Salle Hace más de 50 60 años Está presente aquí No solamente en la Romería Sino en los carnavales En todos Los carnavales En todos sitios Este año Tuvimos la suerte De ir a Teró Porque el año pasado En la fiesta del Pino En la fiesta del Rosario Anó la carroza Y estuvimos a Teró A representar la Salle Y este año Vamos a ver Oye Menuda capacidad Tiene de gente De como va a ir a la Salle Porque la Salle Es muy grande Pero hay que ver La cantidad de gente Que estoy viendo Detrás de la carreta Bueno Pues apuntados Había ciento y pico personas No te llego No sé exactamente Pero de 100 pasaba ¿De 10? 150 Me están diciendo Y era el libro del hombre En Semana Santa Que también Apatran más de 300 personas También 300 y 400 personas Lo que pasa que Va muy tarde Pero es la mayoría Del pueblo Los hermanos de la Salle Se marcharon Pero aquí dejaron Una gran huella Y prueba de ello Esa huella La estamos viendo A lo largo del año Sí La estamos viendo Y los niños Están entrando Y la agrupación La agrupación De música La verdad que Vamos llevando Para que esto No se pierda Oye Enhorabuena A la asociación De la Salle Fefina Gracias 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 Bueno pues Lo que nos decía Fefina Sánchez Viera En la que Su esposo Pues especialmente También estudió En la Salle Aquí en Agüime Pero todo el mundo Le debemos muchísimo A la Salle A la Salle De Agüime Le debemos muchísimo Y sobre todo A los que hemos sido Antiguos alumnos Cosa que Que queda para siempre En recuerdo Pero sobre todo Y repito Las huellas Que darán Los hermanos de la Salle A lo largo Y ancho De su estancia Aquí en la villa De Agüime Bueno pues Todavía quedan carretas Aparte de la Salle Todavía quedan carretas Por aquí detrás Queda mucha gente Ahí lo están viendo Vamos a seguir nosotros A la gente Viendo un trocito Para Gracias Nos estamos preciando Quesos Nos estamos preciando Quesos Oye con todas Las grupaciones Folkóricas que hay aquí Hay más de 10 Grupaciones Folkóricas de Ingenio Así que eso es bueno Que los pueblos se unan Y pues muchas Muchas gracias por el queso Ah no no Es que el queso es suficiente Con el queso más El queso de Agüime Que es famoso Porque tiene premios Muchos premios Nacionales e internacionales Oye enhorabuena Además viene Viene de la Asociación de la Salle A la cual yo llevo 55 años Como antiguo alumno De la Salle Bueno te invita La señora Que mía Muchas gracias Y felicidades A toda la Asociación Gracias Mira que bonita vestimenta Preciosa vestimenta Canaria La que estamos viendo Esto se llama Como siempre digo El futuro de la fiesta El futuro de la romería Los padres Algún día no estarán aquí Por desgracia Pero continuarán ellas Que son las dueñas De la romería Mira que bien Atapiadas Con la ropa De nuestra tierra Enhorabuena Felicidades ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eso no Amelia Amelia Se llama Amelia Bueno pues Ya está cansadita Ya porque yo ya Varios de dos horas Ya en la romería Buena Aquí tenemos otra La tartana tirada por burro Y hay tres u otro Que hemos visto Aquí vemos a otra Especialmente son de familia Que siempre están unidas A este mundo De alegre De la romería Bueno Vamos a escuchar Al vecino Del alma por Dios Que estamos escuchando aquí Ya Necesito que usted Me la sofre Y el vecino Hoy se la sofre Y esta mano La sobraba A la paja Y en el ojo A la niña La leja Armaba el dolor Necesito que usted Me la sofre Y el vecino La sofre Y el vecino Pues se la sofre Y el vecino Que usted Me la sofre Y el vecino Pues se la sofre Bueno Aquí vemos Aquí estamos viendo Otra Lo están viendo Ustedes De la primera pantalla La carreta Que representa Al colectivo La charca Aquí estamos viendo Esta carreta La charca Ahí están viendo La decoración Todas las carretas Están muy bien Pero que muy bien Decoradas Ahí tenemos Bueno Bueno Aquí estamos viendo Vean Vean El dormitorio La señora En el dormitorio Rezando En este caso A A la Virgen Del Rosario Ahí la vemos Ahí la vemos Precisamente Como El colectivo La charca Han hecho también Magníficamente Esa alegría Que están ustedes viendo Y aquí estamos viendo A Las Parranderas Las Parranderas De Guanarteme De Las Palmas De Gran Canaria Porque ya hemos dicho Que vienen muchísimas Agrupaciones también No solamente aquí De la Villa de Agüime Del Cruz de Linaga Etcétera Etcétera Y también de Las Palmas Han venido bastantes Agrupaciones folclóricas Que ya luego también Escucharemos En el pórtico principal De la Iglesia Del Rosario Aquí en la Villa De Agüime Lo que sí hay Es un ambiente Magnífico Un ambiente agradable Un ambiente En el que hay que felicitar También a la organización O a la comisión de fiestas Por estas fiestas Tan bonitas Que estamos disfrutando Y que seguimos disfrutando En el día de hoy Aquí en la Villa De Agüime Aquí están Las Parranderas Ya de un momento A otro Comenzará ya su Su actuación Pues para también Para que disfruten No solamente De los que estamos Aquí en el sitio Sino también De los que De los que Están viendo A través de la De la pequeña Pantalla Vamos Vamos a escuchar Las Parranderas Que están ya Afinando su instrumento Imagínense ustedes Ahora cuando empiece Pone a todo el mundo En vilo Porque una voz Y un instrumental Magnífico Escuchela Decirte que con todo Mi corazón Que tu gritante De mi mente Tú te alejas Porque me tienes Pisionera de tu amor Quiero decirte Que te adoro Con locura Porque me tienes Locamente enamorada Y si me quieres No me dejes Con la duda Para sentirme Mucho más ilusionada Emocionada Te quiero entregar Mi vida No me despreches Te lo ruego Por favor Sin tu mirada Yo me perdía Perdida Y sus caricias Me hundirían El dolor Nada No me quiero entregar Mi vida No me despreches Te lo ruego Por favor Sin tu mirada Yo me perdía Perdida Y sus caricias Me hundirían El dolor Desde aquel día Que te vi Por mi primera Decirte Con todo Mi corazón Y en un instante De mi mente Tú te alejas Porque me tienes Pisionera de tu amor Quiero decirte Que te adoro Con locura Porque me tienes Locamente enamorada Y si me quieres No me dejes Con la duda Para sentirme Mucho más ilusionada Emocionada Que quiero entregar Mi vida No me despreches Te lo ruego Por favor Sin tu mirada Yo me sentía Perdida Y sus caricias Me hundirían El dolor Emocionada Que quiero entregar Mi vida No me despreches Te lo ruego Por favor Sin tu mirada Yo me sentía Perdida Y sus caricias Me hundirían El dolor Las parranderas De Guanaberteme Que también son fieles A esta cita aquí En la romería De la villa de Agüime Y también Por ejemplo En la barra del pescado La hemos podido ver Al lado de todos estos años En definitiva Mujeres muy alegres Con un buen instrumental Y unas buenas voces Y bueno Aquí estamos viendo El colectivo Los lagartos El colectivo Los lagartos Ahí estamos viendo Precisamente Esa magnífica alegoría Por aquí pasa Una oración Foscónica Que acaba de terminar Un tema musical No podemos grabarlo A todos Porque Es imposible Pero bueno Aquí estamos viendo Ya La caja del turrón Que creo que es la última Para que todo el mundo Ahora saboree El rico turrón De Nuestra Señora Del Rosario Sí pero El turrón Normalmente es de Moya Pero este turrón Que estamos viendo Aquí en Manolo Es de Nuestra Señora Del Rosario De aquí de Agüime Así que también Agüime tiene su buen turrón Y aquí lo estamos viendo Esta magnífica alegoría Pero hay turrón De chorizo Y todo Precisamente Un turrón especial De aquí de la Villa de Agüime Aquí son muy Son muy originales A la hora de hacer el turrón Así que Hay que felicitarlo también Por supuesto El turrón De Nuestra Señora del Rosario Bueno pues aquí Nosotros vamos a poner ya Un poquito Un poquito Manolo No sé si queda alguna más Queda alguna más Me parece que queda alguna más Que se ha alejado un poquito Creo que debe ser Debe ser No me hagan caso La última Ah si no me equivoco Es una ruleta Una ruleta Aquí viene Aquí viene la ruleta Esa que hablamos Efectivamente ahí la están viendo Del colectivo Amigos del Cruce La carreta Colectivo Amigos del Cruce Aquí la estamos viendo Esta carreta Muy bonita Bueno vamos a escuchar Porque van a dar vuelta La ruleta Manolo Que va a dar vuelta La ruleta Vamos a ver si Sacamos un durillo Aquí de la ruleta Si apostamos Hay que apostar Manolo Escucha escucha Cuántos recuerdos Cuántas pesetas En aquella época Uy madre mía En Carrizal No hay una cita Para la ruleta de aventura En Carrizal En Agüíme Seguramente había Otro famoso Amigo de la ruleta Pero bueno Qué viejo recuerdo Nos trae Sobre todo A la gente Tenemos ya Una edad bastante De los 50 Para arriba Pues esto Que había una fiesta Antes que entretenía Muchísimo a la gente En definitiva Esta es la fiesta La fiesta de la romería Aquí en la Vila de Agüíme Que estamos disfrutando Hoy en este sábado Bueno y dentro de esta carreta Vimos muchísima más gente Creo que no pensaba Que era la última Pero no No la última Ya se nos ha hecho Empezamos con el sol Un sol fuerte A las seis En punto de la tarde Llevamos ya Madre mía Llevamos ya casi dos horas Llevamos ya casi dos horas De grabación Hay que ver En este paso En esta vía principal Frente a la puerta Del ayuntamiento Casi dos horas De grabación Se nos ha ido El tiempo Muy rápido No sé si a ustedes También a través De la pequeña pantalla Pero la verdad Que estamos disfrutando Como todos ustedes Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos hasta la parte Trasera de esta carreta Y la alegría Y la alegría De la murga Los señores de Chambres Ya se puede que ustedes Menar Si en el carnaval Nos ponen Nos ponen a todos A movernos A mover el esqueleto Con muchas más razones También aquí por supuesto En la romería Escúchelo Escúchelo Tú lo que da Con tu rojo Y cantamos De ría fresca Porque volamos Y no a la fiesta Que el alón Del torrilleros Tú lo que da Con tu rojo El trozo que nos pica Compadre Porque pegue de altura Que vea Que la de la dueña Que la de la dueña Que la llena La rubación folclónica La Villa de Agüímez Que no pasa Salud De esa puerta Yo soy chica Y también morenita Es la guita Y cintura Y de puesta Como costero Agrazo vela Agrazo al piezo La rumba suena Que el alón Del torrilleros Tú lo verás Con tu rojo Tú sigue maestro Compadre De querer De querer De querer que me quiera Ya que toda la tierra Es morida En el lado Que somos Y que tal Somos costeros Agrazo vela Agrazo al viento Cabe pantera Con tu rojo De querer que me quiera ¡Contura! 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 En la playa de Ariadá, un fuerte eventual, mi mujer salió bajando, ahayaro en el canal. Ahayaro en el canal, ahayaro en el canal, en la playa de Ariadá, un fuerte eventual, ¡Suscríbete al canal! 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 En el campo y en la luna, la parola del mar Soy de la tierra orgullosa Y de la tierra orgullosa Soy de la tierra orgullosa Y 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 de la tierra orgullosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música 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 Música